¿Qué es la teoría de Goddy? Bueno, increíble, un trabajo increíble, una teoría espectacular de Goddy. Es un material imperdible que todo mal lo debe tener en su casa, en su biblioteca. Y genial. Te agradezco por la conferencia muy linda, increíble. Todas tus creaciones, como siempre, ya te conozco desde hace mucho tiempo. Te vengo siguiendo y realmente no me ha sorprendido para nada todo lo que has creado. Porque realmente sé que sos un gran creador y realmente es increíble lo que has hecho. Y que todo el mundo, ojalá, pueda verte y pueda venir nuevamente a hacer una nueva conferencia. Y todos los magos los invito para que te vengan a ver. No, la verdad que me gustó todo. Muy lindo. La verdad que me pareció interesante. Muy bueno esto lo de Gilberto. Te felicito hoy. Buenísimo, las aplicaciones del principio de Gilberto, ya que Tegroro lo conoce, te van a enterar de otras cosas que se pueden hacer con cartas y sin cartas, que es lo más importante. Como ampliar el horizonte mágico y dejar, la verdad, porque abierto a mucha gente que seguramente no va a conocer todas estas cosas que presenta Goddy. Ingenioso, inteligente, creativo y totalmente novedoso. Buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!